Antes de que Sergio Leone desembarcara en España, dos hermanos madrileños sentaron las bases del western mediterráneo y durante varias décadas regalaron al público algunos de los mejores títulos del género. Hoy recordamos el legado de los pioneros del euro-western, Joaquín Luis y Rafael Roberto Marchén. Joaquín Luis, al que sus amigos llamaban Tato, llegó al western de rebote, sustituyendo en 1955 a Fernando Soler al frente de El Coyote. Después vendrían sus aventuras con el zorro, pero sería unos años más tarde, viendo tierra brutal, cuando se le encendería la bombilla. El paisaje que soñaba para sus historias del lejano oeste existía en España y estaba en Almería. Es en 1963 cuando dirige El sabor de la venganza, coescrita por Rafael y rodada en tabernas. Un año después, llegaría su obra maestra, Antes llega la muerte, de la que Rafael sería ayudante de dirección. Completarían su tetralogía almeriense, La muerte cumple condena y Fedra West. Rafael, que inició su carrera como actor interpretando galanes en los 40 y 50, acompañó a Tato en sus primeros western como guionista, ayudante de dirección o script, pero pronto, él mismo dio el salto a la dirección con Ocaso de un pistolero. Después, acumularía éxitos dirigiendo a leyendas del espagueti western como Peter Lee Lawrence, Anthony Stephan o Gianni Garco, en títulos como Quien grita venganza, Garringo, Manos torpes o Un par de asesinos. En 1976, con varias películas a sus espaldas, los dos hermanos contribuirían en la dirección y guión de uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión en nuestro país, la legendaria serie Curro Jiménez. Adorados por el mismísimo Quentin Tarantino, hoy celebramos la inabarcable vida y obra de estos dos hermanos, que cambiaron nuestro western para siempre. Es un honor para este festival hacer entrega del premio Leone In Memoriam 2023 a la familia y amigos de Tato y Rafael Romero Marchén. ¡Gracias!